Bienvenidos a nuestro programa con Dios al amanecer. Que el Señor nos bendiga en este día, miércoles 23 de octubre. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿quién piensas que es el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de su casa, para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Palabra de Dios Jesús hoy nos recuerda que tenemos que estar vigilantes en todo momento y en todo lugar, porque no sabemos el día y la hora en que el Señor nos llame. No es que llegue ya el fin del mundo, sino que puede ser que llegue nuestro fin en esta tierra, y así ya tenemos que ir ante Jesús para darle a Él todo lo que hicimos en esta tierra. Hoy, Jesús nos presenta una parábola sobre dos criados, uno que estaba haciendo la voluntad de su Señor cuando llegó, cuando lo encontró, y el otro que estaba haciendo todo lo contrario, no está haciendo lo que su Señor le había encomendado. Uno de esos criados estaba haciendo su trabajo, su labor, así como el Señor le dijo. Pero el otro estaba lleno de pereza, estaba haciendo, estaba dejando llevar por sus propios caprichos. ¿Nosotros qué clase de criados somos? ¿Será que nosotros sí estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado? Es bueno ver nuestra vida, ser conscientes de todas nuestras palabras, de nuestras actitudes, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque al final de todo, el Señor nos exigirá también lo que nos dio. Si mucho nos dio el Señor, nos exigirá mucho. Todo lo que hemos recibido, debemos entregar para el bien de los demás, para servir, para ayudar, para solidarizarnos con nuestros hermanos. Así que el Señor nos conseja esa gracia de poder ser generosos, ser amables, ser sencillos, todas las características que Él nos ha dado, que también entreguemos para el bien de los demás. Que el Señor nos bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.